Llamé ya, llame ahora, venga disfrute el Expreso Amazonia Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Su nombre magnético, poder ser válido, con todo el México y todo el cálculo Llamé ya, llame ahora, venga disfrute el Expreso Amazonia Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Ternes en la espesura, rotes sobre la victoria regia Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Llamé ya, llame ahora, venga disfrute el Expreso Amazonia Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Su nombre magnético, poder ser válido, con todo el México y todo el cálculo Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Llamé ya, llame ahora, capaz todo día sentirá la gloria Eches un hijo al hombro, caliéntese con la fiebre amarilla Vuelva a sentirse virgen, desenjaules sin tu animal Maratón, lloré, maratón, pororoca, pororoca Poderáñon, tromone, parañón, pororoca, pororoca Parañon, tromone, parañón, pororoca, pororoca Vuelva a sentirse virgen,村 es la fiam Pororoca, pororoca, pororoca Parañon, tromone, parañón, pororoca Venga, lé, 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 la, boa ¡Gracias!